Un nuevo héroe de Malvinas, identificado en el cementerio de Darwin. Sí, tuvimos hace unos días la posibilidad de notificar a la familia, a su hermana en su casa y contarle cuáles habían sido los resultados y con esta nueva identificación hemos llegado a 121 identificados en los casos del Plan de Proyecto Humanitario Malvinas. Hemos cumplido ya 10 años que estamos trabajando con este proyecto y hemos tenido muy buenos resultados, quedando solamente 5 combatientes sin identificar. ¿Cómo está conformado? ¿Cuántos son ustedes los que están trabajando? El equipo está formado en general, nosotros como EAF somos alrededor de 60 personas pero bueno, un número menor es el que estuvo trabajando a lo largo de todos estos años en la parte técnica de exhumación y en la parte de lo que fue el seguimiento a las familias, las tomas de muestra y la entrega de los resultados a los familiares. ¿Cuál es la sensación de ustedes cuando pueden identificar a un héroe de Malvinas? La sensación es la misma sensación que sentimos cuando tenemos una nueva identificación. Es el resultado de un arduo trabajo y la posibilidad de darle a la familia una respuesta de poder comenzar a saldar quizá alguna deuda por parte del Estado y de nosotros como sociedad y en el caso específico de Malvinas estamos hablando de resultados que llegan después de 40 años así que para nosotros es muy importante poder entregar eso sobre todo a la familia.